Nuestro capítulo de Buenos Aires fue construido como un diálogo entre el gobierno, con Patricia y Valeria, las dos colegas mujeres del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y personalmente yo como miembro del sector Ciencia y Técnica. Entonces es un capítulo que quizás ahora todo integrado no se note cómo fue construido, pero fue construido sobre la base de un diálogo. En ese diálogo entre la ciencia y la política identificamos aportes de la ciencia que estaban interesantes para la gestión, pero también identificamos muchas cuestiones de vacancia de conocimiento donde era necesario y era útil y aconsejable que la ciencia se dedicara a temas específicos que podían ser de resolución de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces también nos centramos en una cuestión de todo lo que es el cambio climático, en cuestiones muy específicas de aquellas que pueden ser abordadas directamente por una gerencia de cambio climático. El cambio climático es multidimensional y a la solución de los temas de cambio climático concurren otras instituciones del gobierno, como transporte, salud, educación, ambiente urbano, etc. Pero dentro del área de cambio climático, el tema del medio ambiente térmico urbano era un tema que sí estaba en directo relación con la gestión del cambio climático en la ciudad. Entonces nos abocamos a ese tema, las olas de calor, la isla de calor urbano, las soluciones de adaptación con los temas de infraestructura verde urbana, y entonces detectamos algunas cuestiones que tienen que ver con los flujos de calor y las temperaturas que es necesario abordar de mejor manera y de manera más profunda en la Ciudad de Buenos Aires. Yo supongo que esto también puede ser necesario abordarlo en otras ciudades del sur. En cuanto a la cooperación sur-sur, desde el punto de vista de los gobiernos tienen la suya, y desde el punto de vista de ciencia y técnica también tenemos la nuestra. Hace años que hemos detectado que a pesar de las otras colaboraciones en otros lugares del mundo, la colaboración entre los países y los científicos del sur-sur es clave porque tenemos problemas similares y abordajes de los mismos de similares. Así que es interesante el diálogo entre científicos del sur y entre científicos y tomadores de decisión del sur, y en todos juntos generar ese diálogo y esa confianza para abordar esta temática tan compleja del cambio climático.